estamos de regreso con este conmovedor caso estos son casos que se presentan en casos cerrados que yo creo que dan en una fibra donde el ser humano no le gusta incursionar a nadie le gusta pensar en una mujer de 28 años madre de una niña de cuatro años que ha sido diagnosticada hace un año y medio un año, tres meses con cáncer de mama y ahora con metástasis en los huesos ¿Cómo te detectaste el cáncer de mama? Por el autoexamen ¿Tú estabas haciendo tu autoexamen? Sí ¿Y tú misma detectaste? Detecté la masita ¿Un tumorcito? ¿Inmediatamente fuiste al médico? Sí, yo fui como soy enfermera pues pedí la orden a uno de los médicos del hospital al principio me preguntaba el por qué entonces le expliqué que era que pues tenía pues me había palpado una masa para él pues fue sorprendente porque a los 24 años estaba difícil de todas maneras él me da la orden yo voy a hacerme la mamografía y ella también me pone en pero porque entonces el por qué si en mi familia no había historial y yo le dije ahí el médico te escribió que tengo una una masa palpable hazme la mamografía ella me hace la mamografía increíble como quiere que sea algo nada más que le da a las mujeres mayores sí porque ellos entienden que esto no es de jóvenes pero no discrimina no ahí me tocó entonces me hago la mamografía ahí no sale la masa no sale la mamografía me recomiendan la zona mamografía ahí sí entonces sale sale voy a mi médico de cabecera te hacen biopsia fui a mi médico de cabecera lunes miércoles ella me mandó al cirujano jueves ya yo estaba en sala de operaciones para hacerme biopsia esperamos la patología y el 7 de mayo del 2008 es que me dicen que fue que encontraron malignidad en el tumor que había que coger la quimioterapia ¿cuántos centímetros estaba grande? 3.2 algo así el mío tenía 2 y medio o sea que era un poquitito más grande entonces te dieron quimioterapia primero sí para reducir el tumor por por yo ser joven por el crecimiento hormonal que estoy que estaba en todo todo su apogeo claro todo el estrógeno andándote ahí y como ese los tumores se alimentan de estrógeno exacto pues me dice vamos a coger quimioterapia él me da el diagnóstico miércoles 7 jueves 8 yo estoy en la oficina del oncólogo eso fue fin de semana de las madres el día de las madres y tú habrás dicho ¿qué regalo este? sí lo dije un día después de las madres empecé la quimio tuve 4 meses de la quimio roja mala esa es de la mala yo sé esa es de la mala pero gracias a Dios a mí no me dio efecto no sé si era mi fortaleza puede ser mi positivismo mis ganas de luchar por mi niña por mi familia ¿cómo te enteraste después la metástasis? ¿qué sentiste? ¿por qué bajas? ¿por qué te la encuentran? me estaba dando dolor de espalda y tuve tres caídas recurrentes de la nada ¿que te caías de tus pies? sí o sea como que tenías debilidad exacto hay mucha gente que me decía no eso es el trabajo porque como uno es enfermera uno hace fuerza a veces pues no utiliza la mecánica corporal pero yo fui descapido al oncólogo y entonces él me dijo vamos a hacerte el pescan que ese estudio es el que te es un citiscan pero es más completo porque te ve todo el cuerpo todos los órganos pues ahí salió una de las lumbares que por eso era que entonces el dolor de espalda cuando te operaste del seno ¿te quitaron ganglios también? sí ¿cuántos? siete ¿y estaban limpios o estaban infectados? y dos salieron positivos dos salieron positivos ok vamos a hacer un corto receso pero quiero que veamos estas imágenes antes de ver esta agua es promesa de días mejores de años mejores de descubrimiento para la cura para la cura de este cáncer esta agua nos limpia y nos bendice gracias Padre aquí estamos recibiendo tu agua y tus bendiciones y tenemos fe de que tú nos estás guiando y de que tú nos vas a curar así que mis amigas es un gusto estar con ustedes año tras año y seguiremos aquí en pie hasta que encontremos la cura de este cáncer y gritemos todas juntas esto es un plazo cerrado sin olvidar jamás los que quedaron atrás de arriba nos inspiran a seguir sin descansar con su valor y coraje nos enseña a no rendirnos a más porque esta guerra se va a ganar en Puerto Rico ay dame la mano hermano unamos nuestras fuerzas seamos el ejemplo del mundo y rompamos todos los esquemas dame la mano hermano unamos nuestras fuerzas necesitamos tu ayuda en Puerto Rico dame tu mano yo te lo pido en Puerto Rico busquemos la cura lo sufrido en Puerto Rico caminemos todos unidos en Puerto Rico tengo nosotros no te de por vencido ¿dónde? me dicen pues parece cáncer hay que operarte cuando yo llego al hospital que me van a operar la que me hace la admisión es es Sari y fue increíble porque ella fue la que me dio la fuerza a mí en aquel momento ahora tenemos que ser realistas esta es la vida que tenemos esta es la realidad la medicina da hasta aquí más allá es Dios quien tiene que actuar y Caso Cerrado los va a invitar a Disney World tres días para que vayan y se desconecten hay lápia María Polo Caso Cerrado Caso Cerrado y se desconecten y se desconecten Gracias por ver el video.